con un acumulado de casos positivos de ciento cincuenta y dos mil setecientos diecinueve, teniendo trescientos ochenta y tres casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos ambulatorios, activos ambulatorios y hospitalizados, mil seiscientos ochenta y dos distribuidos en sesenta municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, tenemos doscientos setenta y seis pacientes hospitalizados, treinta y dos de ellos requieren de ventilación mecánica asistida. En la red hospitalaria, en los servicios de salud, ochenta y nueve hospitalizados. En lo que respecta lamentablemente a las defunciones, tenemos un acumulado de dieciséis mil novecientas trece, teniendo ocho lamentables defunciones en las últimas veinticuatro horas. ¿Es cuánto, gobernador? Gracias, gracias, doctor.